Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Octavac Noé Carrera Hay una muchachita jugando por la brisa, mitad niña y mujer Tanta encarnativa que con una sonrisa me lleva a leer Bajo Marco Herrera San Diego Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de acá Teclado Gonzalo García Rosa María, yo siempre te amaré Parece un dueño que tú me metan bien Rosa María, yo siempre te amaré Teclado Pedro García Oye, ¿y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Guitarra Luis Martínez Lo he volvido. Conseguido Primera voz, Virgilio Escolero Hay amor Ok, ok, ok Buenas noches señores, bienvenidos a todos ustedes hoy en esta noche Y a ti, pertenece mi vida Fundador y director del grupo, Tano García El nuevo concepto de Huaca, Tropical San Andrés Necesito que se escuche mucha chisa conseguida Ahora con ustedes, el señor de la cumbia, Tano García Tropical San Andrés Tropical San Andrés Hola, ¿qué tal gente bonita? Buenas noches Buenas noches señores Damos inicio de la hora de hoy en esta noche Ese tema, a ver dónde está el grito de los hombres Los hombres no gritan, no sean cosas ¡El grito de las mujeres! ¡Girálo más! Si te hubieras quedado ¡Se la saben! Todo el dolor que se queda en mi alma Se iría volando Y la nostalgia que vuele y me quema Sería pasar Amor Si te hubieras quedado Iniciamos la corazón en esta noche Bienvenidos Hoy celebrando a nuestro Señor Santísima Trinidad Hoy en esta noche A los de la Comisión de Bajeros ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Bailamos! Y me quise esa voz ¡Bailamos! ¡Bailamos! Y como dice ¡Bailamos! ¡Bailamos! Cumbia Fritos ¡Bailamos! ¡Rica la cumbia! ¡Juacata! ¡México! ¡Gosameños! ¿Quiénes son? ¡Tropical! ¡Alante! Si te hubieras que dar Todo este olor que se quema en mi alma Sería volar Y la nostalgia que huele y me quema Sería pasar Amor Si te hubieras que dar Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía De un breve pecho guardado Y las dudas que hacen Los implantes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Y vas a traicionarlo Y si te hubieras quedado Impresionante Y venga y se sapó Producciones Angelito Y la providencia guauflá Cucumbia Rigo, rigo Y como dice Samba Y para mi carnalito chico Hasta San Andrés Guadal y Jiménez San Gole Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede en mi alma Sería rolando Y la nostalgia que huele y me quema Sería cajado Si te hubieras quedado Si te hubieras valorar Todo el amor que tenía ese hombre El pecho guardado Y las historias y planes Y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella es en mi amor Porque ella es en ti Ser mala mujer Que bonita, que bonito señores Regal, regal, regal ¿Tú jamás serás fiel? Te hubieras quedado ¿Qué? Te hubieras quedado